Música Por fin, por fin ha llegado nuestro gran día el que con tanta ilusión estábamos esperando no dudo en que será uno de los mejores días de nuestra vida rodeados de toda la gente que nos quiere y desde el cielo una estrella muy especial nos está viendo y estará a nuestro lado en todo momento gracias por estar siempre a mi lado en lo bueno y en lo malo gracias por aguantarme hasta cuando ni siquiera yo lo hago gracias por tus caricias, tus besos, tus abrazos por formar parte de mi vida Música 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 y sobre todo gracias por quererme tanto y también Tengo muchas ganas de verte seguro que estás guapísimo y no te pongas nervioso si llego un poco tarde que llegar, llegaré siempre que tú me estés esperando no me faltes nunca te quiero mucho amorcico Música yo también la quiero mucho es lo mejor que me ha pasado en mi vida y siempre voy a estar a su lado lo bueno y en lo malo que voy a llegar yo también y que no me hagas mucho esperar te va a esperar lo que haga falta o sea que que te quiero mucho Música y no quiero despedirme sin recordar la gran dificultad que nos puso la vida Sé que es un día muy alegre y eso quiero sentir pero mi corazón me pide agradecerte Javier el gran coraje que tuviste Papá se fue sin despedirse nos dejó vacíos y llenos de rencor nunca olvidaré tus palabras de aliento de consuelo tú nos ibas a cuidar por siempre y así lo has hecho fuiste un niño y te convertiste en el hombre de nuestra pequeña familia sabes que papá hoy está aquí con nosotros las celebraciones las disfrutaba como el que más y ahora mismo te prometo que estaré emocionado seguro de verte tan enamorado y con Raisa a tu lado Música Mi padre es un referente yo tengo claro que que quiero ser como él cuando sea padre tengo claro que quiero ser como él y si no con parecerme un poco yo sé que que las cosas van van a ir bien y es un ejemplo para mí Música 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 Música